¡Suscríbete al canal! El espacio de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado a mostrar el quehacer científico de los docentes investigadores y jóvenes investigadores de nuestra Casa de Estudios Superiores, la Universidad Mayor de San Andrés. Comunicando Ciencia es un espacio que llega a usted gracias al Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, DIPGIS, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, que en este 2021 cumple 21 años de apoyo a la gestión de la investigación. En Comunicando Ciencia tenemos un lema que dice que todo aquello que se investiga y no se muestra, no existe. Tan importante como la investigación es la difusión, y para eso está Comunicando Ciencia. Por eso, estamos viendo los proyectos de investigación que se han presentado en esta segunda versión de la Feria Virtual Investiga UNSA, proyectos de docentes y proyectos de estudiantes, investigadores, que están realizando investigación de interacción social e innovación dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, para usted que está en casa. ¡Vamos a conocer estos proyectos! Gracias por estar en Comunicando Ciencia. Recuerde, Comunicando Ciencia es un espacio producido por el Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, DIPGIS, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI. Usted puede encontrar toda la información sobre los proyectos de investigación e institutos de la Universidad Mayor de San Andrés en nuestra página web. Nos encuentra como dipgis.unsa.bo Y también agradecemos a todos los que nos ven por nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como dipgis, en YouTube, Instagram y también en Twitter nos puede encontrar como dipgis.unsa. Muchas gracias por seguir en Comunicando Ciencia. Pero vamos a conocer otro proyecto de investigación que se está presentando en esta segunda versión de la Feria Investiga UNSA 2021. El proyecto se titula Estado de Salud y Frecuencia de Factores de Riesgo para Gravedad de COVID-19 en Docentes Administrativos y Estudiantes de la UNSA 2021. Y tenemos para ello como invitada a la doctora Patricia Pilco Lima. Ella es investigadora y docente del Comité Operativo de Emergencia ante la Contingencia COVID-19 COE-UMSA. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Saludos. Agradecemos por la oportunidad de difundir nuestros resultados. Doctora, queremos saber sobre qué trata el proyecto. ¿Brevemente nos puede comentar un poco acerca de él? Claro. Bueno, este proyecto ha nacido dentro del COE-UMSA, donde participan diferentes disciplinas de la universidad. Nosotros, dentro del subcomité de salud que estaba dirigido en ese momento por la licenciada Magdalena Jordán, es que se nos ha encomendado hacer este proyecto para conocer cuál era la situación de la comunidad universitaria en los tres estamentos, docentes, administrativos y estudiantes. Ellos nos han ido dando pautas y complementos para nuestro cuestionario. Esto ha sido a través de un cuestionario de Google Forms, que ha llegado a 209 docentes, 103 administrativos y 1.556 estudiantes, todos de diferentes unidades académicas. Entonces, se ha llevado a cabo esto con esa motivación y nos ha reunido a tres unidades académicas. Mi persona, que soy del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo de la Facultad de Medicina, después estaban las dos nutricionistas, la licenciada Magdalena Jordán, que ahora es directora de carrera de nutrición, la licenciada Gladys Espejo, que también es docente de la carrera de nutrición, y la licenciada Rocío Peredo, que es de la Facultad de Humanidades, del Instituto de Investigación e Interacción Social y Posgrado de Psicología. Entonces, entre las tres, viendo las tres áreas, es que de forma integral hemos tratado de abordar esta temática en los tres estamentos. Doctora, tal vez para conocimiento de las personas en casa, nos podría comentar qué es el COE-UMSA, cómo surge el COE-UMSA, este Comité Operativo de Emergencia, en qué momento durante la pandemia, tal vez para que la gente tenga conocimiento de que la Universidad Mayor de San Andrés también ha estado muy al tanto con respecto al tema de la pandemia y de la población en la Ciudad de La Paz. Sí, bueno, desde el inicio de la pandemia, como su nombre dice, se ha armado este comité, ha estado liderado inicialmente por la doctora Ángela Alanes y ahora por el doctor Roger Carvajal. Entonces, nosotros se hacen actualizaciones, hay varias actividades, se hacen actualizaciones en relación a la temática de COVID y también aportes y pronunciamientos a partir de la universidad para poder colaborar también a nuestras autoridades y decisores sobre qué medidas tomar y cuál es el impacto de las medidas. Entonces, hemos hecho proyecciones, por ejemplo, con el área de vía estadística, posgrado, diferentes proyecciones para las diferentes áreas, se han hecho presentaciones, esto afecta a todas las áreas prácticamente, desde el nivel psicológico, social, económico. Entonces, esa es la motivación del COE universitario. Bueno, ya nos comentó sobre el proyecto, sobre lo que trataba y también nos comentó un poco sobre la metodología que se hizo esta pequeña encuesta. Nos puede mencionar sobre este procedimiento y esta metodología más detalladamente. Se trabajó con diferentes facultades, carreras, docentes y estudiantes de toda la universidad. Pero, específicamente, también queremos saber cómo se determinó y se seleccionó a cada uno de estos estudiantes y docentes. ¿Existía algún paréntesis, algunos factores específicos que se quería delimitar? Sí, bueno, esto se ha hecho tres formularios y esto se ha difundido a través de todos los miembros del COE y también DIPGIS nos ha ayudado en la difusión del cuestionario. Se ha tratado de llegar a la mayoría. Han participado personas desde las 13 facultades, prácticamente de todas las unidades académicas, institutos, incluso las unidades académicas rurales, tenemos participación. Era abierto, no había criterios de inclusión y de exclusión, sino los tres estamentos que podrían participar. Si ha hecho un cálculo de tamaño muestral para cada estamento, hemos cubierto el de docentes, hemos cubierto el de estudiantes, pero el de administrativos ha sido un poco mínimo. De todas formas, esto nos ayuda para poder describir la situación en administrativos. Doctora, cuando hablamos de investigación y de proyectos de investigación e interacción social o innovación, siempre se tiende a ver los resultados y el impacto que tiene nuestra investigación. Coméntenos sobre los resultados que se han obtenido hasta el momento. Sí, en general son amplios los resultados, los pueden visitar también en la feria, pero en resumen, en la parte epidemiológica, prácticamente el 50% de los docentes y administrativos tienen una enfermedad de base, una enfermedad crónica. Las más frecuentes, obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Entonces, pensamos que los estudiantes, por ser jóvenes, no tienen tanto, pero sí, son más o menos el 30% de estudiantes que también tienen enfermedad crónica y son las mismas, ya hipertensión arterial, diabetes, obesidad. Entonces, este criterio en la obesidad es un factor de riesgo para tener gravedad de COVID-19. Entonces, tenemos que tener el cuidado de, si ahora tenemos este estado nutricional, hay que ver la manera de poder mejorar nuestra dieta, nuestra actividad física y la actividad física no solamente nos va a ayudar a bajar este riesgo, sino también nos va a ayudar a mejorar nuestra inmunidad y eso está demostrado científicamente. Ahora, por el lado nutricional, la mayoría ha tenido sobrepeso y en administrativo se ha visto la asociación de COVID-19 con obesidad. Entonces, lo mismo, ¿no? Y finalmente, en la parte psicológica, se ha evaluado cuatro áreas, una parte física, comportamental, cognitiva y emocional. Y se ha visto que los más afectados son los más jóvenes, en este caso los estudiantes, y son más las mujeres. Entonces, es importante hacer un seguimiento de este tipo psicológico para poder ver qué estrategias podemos abordar. Entonces, si hay una afectación importante en estudiantes por toda esta situación, las clases, trabajo adicional, no sé, me imagino otros factores, como universidad tendríamos que ver alguna medida y también como sociedad. Y, finalmente, las secuelas. Tenemos ya alrededor del 4% de la población en docentes y administrativos que ya tienen secuelas leves y el 8% secuelas moderadas a graves. La mayoría son secuelas respiratorias. En estudiantes, un 3% de secuelas moderadas a graves por COVID-19. Entonces, recordemos que hay secuelas respiratorias, neurológicas, cognitivas. Si de repente ahora quieres estudiar y te sientes un poco limitado, también hay una afectación post-COVID. Entonces, también como sociedad tendríamos que ver lugares donde se pueda hacer la rehabilitación en este aspecto. Para trabajar en el tema de seguimiento, que usted muy bien lo comentaba, ¿se ha determinado trabajar junto a la universidad, junto con las facultades, para trabajar junto a los docentes o a los estudiantes? ¿Qué es lo que se planea hacer con respecto a eso? Sí, bueno, en el seguimiento hemos pensado, en la facultad de medicina tenemos, por ejemplo, un consultorio nutricional, tenemos la parte de atención a la población para fisioterapia, pero es insuficiente. Ahora vemos que muchas personas salen con la indicación de una afectación pulmonar y salen del sistema público o de la atención privada, no sé, y no tienen a dónde ir para rehabilitarse. Entonces, nosotros estamos viendo posiblemente ver alguna asociación, pero aún no la tenemos. Pero en general, yo quisiera decirles que hemos hecho también varios webinarios de actualizaciones donde es muy posible hacer una rehabilitación óptima en la parte respiratoria. Entonces, hay que hacer fisioterapia, esto no es rápido, pero es posible. Muchos pacientes, estando incluso en una situación grave de secuela, o digamos después de una internación en terapia intensiva, han logrado recuperarse. Entonces, eso para dar un poco de esperanza a la población, solamente necesitan un poco más de orientación y atención. ¿Se ha trabajado tal vez con alguna sinergia o se piensa trabajar con algunas facultades, con otros institutos? Sí, bueno, estamos prácticamente dos facultades, ¿no? La Facultad de Medicina y la Facultad de Humanidades, pero el potencial, diremos, del COE-UMSA, que eso es algo muy bueno, es que están de todas las áreas. Incluso tenemos ya un poco la recomendación de trabajar con Celadis, que está haciendo un tamizaje en pruebas de COVID, también en población universitaria. Entonces, es algo que, yo creo, el potencial que tenemos para poder trabajar con otras facultades es grande, ¿no? Y todavía estamos viendo las posibilidades. ¿Ha habido la colaboración de estudiantes, investigadores o de otras personas ajenas que hayan colaborado o contribuido en la investigación? Sí, bueno, somos cuatro. Inicialmente, estábamos también trabajando con la Facultad de Ciencias Puras, con el Instituto de Investigación, donde estaba el doctor Marco Andrade, en la parte del ambiente, porque queríamos ver cómo es el ambiente de trabajo en los administrativos. Sin embargo, como mencioné, en administrativos la muestra no ha llegado a ser lo que necesitábamos, por eso no se ha podido hacer este análisis más profundo. Pero sí él y su equipo nos han ayudado mucho en la difusión de los cuestionarios, de los enlaces, ¿no? También acá en DIPGIS nos han colaborado bastante, por ejemplo, la licenciada Cristina Mejía, también en la difusión de la encuesta. Dentro del COE, claro que sí, ¿no? El doctor Jorge Carvajal siempre nos ha dado la prioridad, digamos, para difundir, para mostrar, para difundir. Y también Fernando Zanabria en ese momento. Son varias personas, ¿no? Que en ese momento ya no podría, espero no olvidarme de alguna persona. Ellos han contribuido también en cómo, qué pregunta poner, qué es el tiempo, etcétera. Entonces ha sido, ha recogido todas las recomendaciones de los miembros del COE, UNSA. Y agradecemos y felicitamos a usted por el proyecto de investigación, pero quisiéramos sus palabras como investigadora, como docente, para esas generaciones de jóvenes que quieren hacer investigación o personas que simplemente quieren dedicarse al mundo de la investigación, ¿cómo podría motivarlos mediante su experiencia? Sí, bueno, es un área, es muy linda. Yo personalmente me siento muy a gusto trabajando en esta área. Está inmerso en todas las carreras. O sea, no pueden ustedes decir, no voy a hacer investigación o en mi carrera, en mi área no se hace. En realidad está en todas las áreas. Es algo transversal. Les sugiero tener esta motivación y empezar a hacer. Desde estudiantes ustedes pueden hacer publicaciones. Esto les va a permitir postular a becas, tener un mayor perfil profesional y ayudarles para que una vez que egresen tengan realmente mayor oportunidad. Entonces no es rápido. Hay que ser persistente, hay que ser paciente. La preparación del documento, después el ponerlo a una revista, no es rápido. Hay que estar un poco pensando en que es posible que te rechacen y no desmotivarse, continuar, mejorar, continuar, presentar nuevamente, presentar a otra revista. Este proceso más o menos está entre tres meses a un año. Así que yo escuché a los mejores investigadores que hasta en siete revistas diferentes han postulado su trabajo, mejorando y han finalizado con la publicación. Entonces eso simplemente persistencia, motivación y paciencia. Siempre agradecidos por las palabras de los investigadores que nos visitan en Comunicando Ciencia. Se acaba de presentar el proyecto Estado de Salud y Frecuencia de Factores de Riesgo para Gravedad de COVID-19 en docentes, administrativos y estudiantes de la UNSA 2021 a cargo de la docente e investigadora Patricia Pilco Lima. Ella es investigadora del Comité Operativo de Emergencia COE-UNSA, pero quiere conocer más proyectos de investigación que se están presentando en la segunda versión de la Feria Virtual Investiga UNSA, puede dirigirse a la página web del DIPGIS. Recuerde, www.dipgis.unsa.bo podrá obtener toda la información e igualmente en nuestras redes. Pero si quiere conocer uno nuevo, quédese con nosotros después de esta pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!